Bueno, vamos a Perfiles, Paulina Greenham entrevistó al empresario Gustavo de Hoyos, que quiere ser presidente. Me da mucho gusto volver a saludarlos aquí en Perfiles. Hoy tenemos a un ciudadano, un activista, un empresario que decide buscar la candidatura para la presidencia de este país. Me da mucho gusto saludarte, Gustavo de Hoyos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Paulina. Qué gusto estar aquí contigo y saludar a toda la audiencia. Pues igualmente a mí, para también conocer y conocerte un poco más, saber de dónde empiezan estas ganas de ser el presidente de la República Mexicana. ¿Desde cuándo tienes esta inquietud? Tengo más de 20 años trabajando en distintas causas de la sociedad civil. He trabajado por la educación pública, he luchado en contra de la corrupción, he trabajado en favor del medio ambiente, recientemente he dirigido organismos empresariales y en los últimos dos, tres años me puse a trabajar muy de cerca de la oposición para tratar de generar equilibrios democráticos, es decir, que todas las voces tuvieran un espacio. Así es que constituimos y por México unidos, organizamos las movilizaciones de noviembre el año pasado y ahora el 26 de febrero y lo que escuché cada vez más en la calle es que ya era tiempo que uno de nosotros, alguien que no venía de la política, sino que fuera un ciudadano de a pie, como tú, como yo, como quienes nos escuchan, se animara, que diera un paso al frente y yo lo estoy haciendo. A ver, pero eso qué difícil. Cualquier ciudadano se puede lanzar, decir quiero ser el presidente de la República, ¿no es difícil hacerlo? ¿Cómo te abre las puertas algún partido político, una coalición? O sea, yo lo pienso y digo claro, yo no me lanzaría, pero gente que a lo mejor como yo diga, pues sí, yo tengo muchas ganas, tengo conocimiento. ¿Cómo le haces, Gustavo? Porque hay un gran cansancio, Paulina, en la sociedad civil de que una y otra vez vengan políticos de un partido y de otro, nos prometan y luego no nos cumplan. Lo que yo he escuchado del norte al sur del país, soy norteño, pero he escuchado en las costas, en el Golfo de México, en el Pacífico, en el sureste, es que algo tiene que cambiar. Y normalmente cuando ya nos han fallado una y otra vez, lo que se está exigiendo de la calle es caras distintas, no los mismos de siempre. Y por eso yo que he andado por 20 años en esas causas de todo tipo, por todo el país, pues veía por un lado y para otro y nadie se anima. Dije, bueno, yo estoy listo, tengo ganas, me apunto. Claro que está difícil, no digo que va a ser fácil. ¿Con quién vas? O sea, ¿qué le dices? Quiero entrar. Yo estoy construyendo esa candidatura de abajo hacia arriba. Ok. Lo normalito un político es que fuera a tocar la puerta a un partido o al otro, se pusiera de acuerdo a un oscurito. Yo lo estoy haciendo exactamente al revés. Estoy empezando para empezar a decir yo quiero, aquí no hay nada de tapados ni de corcholatas, y después empezar en las calles, venir aquí contigo y otros lugares y decir, a ver, este soy yo, estoy listo, tómenlo en cuenta, me los voy a ganar, y luego, en su momento, iremos a los partidos. Ok. Ya después de haber puesto ahora sí que tu propuesta para la ciudadanía, que nosotros te conozcamos, entonces, ¿ya después vas al partido? Porque pretendo encabezar una candidatura que surja de la sociedad civil y que al final sea abrazada por los partidos políticos. Yo lo que he estado diciendo una y otra vez es que perdimos la confianza en el camino. Yo aspiro a construir una propuesta que permita que los que menos tienen, los menos preparados, los que les ha ido muy mal en la vida desde el principio, tengan un piso de bienestar, pero que al mismo tiempo aquellas personas que se esfuerzan, que trabajan, que estudian, encuentren condiciones de prosperidad. Siempre se ha planteado que es lo uno o lo otro. Yo digo, no, hay que darle a todos lo básico y al mismo tiempo que haya personas que se esfuercen y consigan más, porque al final lo que se trata es de igualarnos hacia arriba. Lo que necesitamos en este país es pensar soluciones distintas, Paulina. Luego yo he dicho algunas cosas que a los políticos no les gustan mucho. Pues sí, las soluciones de siempre nos dan los resultados o la falta de resultados de siempre. Yo digo que hay que poner todo en la mesa, plantear base cero y, por ejemplo, he dicho en materia de educación, bienvenido a la educación pública. Yo he trabajado en la educación pública, he sido catedrático en la educación pública, pero lo que se trata es que un mexicano de a pie desde Chiapas hasta Baja California tome su decisión y diga, quiero estar en la educación pública como fue en mi caso, adelante, o quiero ir a una escuela privada, encuentre el apoyo por parte del gobierno. Es decir, tenemos que igualar las oportunidades porque solamente de esa manera va a haber posibilidad de que los que están abajo suban. No se trata de bajar a los de arriba, se trata de subir a los de abajo. ¿Quién no hemos escuchado, amigos de nosotros, personas que trabajan en nuestras empresas, que dicen que les han pospuesto la operación por cuatro, por cinco meses, aún se han muerto esperando la operación? ¿Cuántos no hemos escuchado historias de terror que una madre para la luz ha tenido que esperar en el pasillo ocho o nueve horas? A veces el chamaco ha nacido sin siquiera que ha llegado el doctor. A ver, eso no puede pasar. Yo digo que hay que fortalecer el sistema de salud público, teníamos el Seguro Popular que lo desaparecieron, pero en el camino, mientras eso queda bien, tenemos que garantizar que si no hay medicamentos en el Seguro Social, los puedas ir a recoger a la clínica y que no te cueste nada. Que si faltan dos meses para que te atiendan de una operación, te puedan operar mañana en la clínica privada. Y déjame decirlo categóricamente, sí hay dinero. Nos han hecho creer que no alcanza, que eso es una locura, que nos tenemos que conformar con la mediocridad. Yo lo que sostengo es que los impuestos, yo pago impuestos, hay mucho dinero en los impuestos, cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? No se está invirtiendo bien. No quiero aquí irme para otro lado, pero se gasta en proyectos que son a veces moda de sexenio, pueden ser trenes, pueden ser aeropuertos, pueden ser refinerías. A ver, hay que poner el dinero donde la gente le interesa. ¿La gente qué es lo que quiere? Mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades, buenas vías de comunicación, seguridad. En eso es lo que nos tenemos que concentrar. Yo sé, porque vengo del sector privado, hacer mucho con poco. Y eso es a lo que me comprometo. Eso es importante decirlo, porque a lo mejor como ciudadanos podemos pensar que alguien, como a veces tenemos mayores privilegios, o has sido un empresario, a lo mejor no has tenido que pasar por algún problema de salud, a lo mejor tienes acceso a estos hospitales privados. Y entonces decir, ¿cómo vamos a estar, cómo vamos a confiar en Gustavo? Es decir, sí, te estás poniendo del lado del pueblo también, de los más necesitados, de los más pobres, y también nos vas a comprender, que eso es bien interesante para que tú como ciudadano digas, claro que puedes confiar en mí, ¿por qué? Por muchas razones, pero déjame decirte unas cuantas. Para empezar, tengo más de 20 años detrás de mí, ya están mis acciones trabajando por los demás, siempre de manera absolutamente gratuita, honoraria. Yo no vivo del gobierno, tengo una empresa, afortunadamente me da la tranquilidad suficiente para poder dedicar la mayor parte de mi tiempo y espero en el futuro ser el 100% a trabajar por los demás. Yo estoy convencido de que en este país se trata de que ciudadanos como yo, como tú, que hemos por muchos años trabajado en las causas de la sociedad civil, hay muchos héroes anónimos que si detonamos su potencial pueden transformar bien rápido este país, hacer que se conecte la sociedad con la gente que más lo necesita. Yo lo que le propongo a la gente es pensemos base cero, démonos la oportunidad de cambiar, conservando lo mejor del pasado, lo mejor del presente incluso, pero pensando las cosas de una manera diferente. Y en esto que hemos platicado en salud, en educación, pero también en abrirnos a la inversión, en buscar nuevas soluciones para la seguridad, en combatir de otra manera los feminicidios, no podemos normalizar lo que está pasando en el país, hay que pensar diferente. Me voy a ir al metro cero del país, el metro cero que es el punto más al noroeste, exactamente en el kilómetro cero, ahí donde tenemos la conexión con Estados Unidos, ahí voy a dar mi mensaje, voy a decir qué voy a hacer, me voy a subir en mi troca manejándola y de ahí hasta Quintana Roo, pueblo por pueblo voy a recorrer el país. A ver, vamos a hacer las cosas absolutamente distintas y ¿por qué lo voy a hacer ahí? Para empezar, porque soy norteño, pero además por una razón muy importante, mira, yo he estado por años desde la ventana en mi oficina en mi oficina, dándome cuenta cómo miles de mexicanos y mexicanas tratan de brincarse, estoy cansado que por 30 o 40 años que he estado ahí me doy cuenta que la gente tiene que hacer lo que sea, a veces llegan ya las familias incompletas porque nuestro país no les ha dado las oportunidades que necesitan. Por otro lado, por muchos años he aprendido a hacer negocios con los americanos, soy abogado, les entiendo, sé que es lo que quieren, lo que estoy planteando es una nueva etapa del desarrollo para el país, tenemos que abrir la frontera abiertamente, yo ya no quiero ver más mexicanos brincando, no quiero saber de mujeres que están esperando a sus maridos por 20 años en Michoacán, un guerrero o a sus hijos que nunca regresaron, vamos a abrir una etapa del desarrollo como el país no ha tenido precedente, ¿por qué? Porque sí se puede hacer negocios de los dos lados, sí se puede que les vaya bien las chambas allá y acá, a mí sí me gusta que un productor agrícola, un jornalero pueda estar cuando le convenga levantando la cosecha, a lo mejor en su obregón, o en Mexicali y cuando le convenga esté en Salinas en California, tenemos que abrir ese tráfico, a fin de cuentas México es una nación transterritorial, va más allá del río Bravo. Me imagino que habrá durante este proceso muchas personas que a lo mejor puedan hablar de ti, que digan que se quieran ir en tu contra, porque además evidentemente serás un rival también para los que quieran subir al poder, entonces, ¿cómo confiar en Gustavo? De ciudadano a ciudadano decir, somos ciudadanos, Gustavo, la hemos pasado mal, mucha gente que nos hace el favor de vernos, la pasa mal, la seguridad, la violencia, los feminicidios, ¿cómo seguir confiando en ti, en el paso del tiempo cuando se vaya acercando el momento de subir a la presidencia y de ponerte ahí a lo mejor en las boletas? Pues primero porque soy uno de ustedes, yo no vengo de una familia política, no tengo padrinos, no tengo un presupuesto del tal gobierno, de tal partido, lo que haga lo voy a hacer con la ayuda de la gente, claro, se trata de que todo el mundo le ponga un poquito al cochinito, pero con el esfuerzo propio, yo voy a hacer las cosas como lo hacen los ciudadanos, llegué aquí manejando mi automóvil, bajé en el estacionamiento y así lo voy a seguir haciendo, me pueden encontrar el domingo caminando en el bosque de Chapultepec haciendo ejercicio, llegando a las taquerías, se trata de que ese mundo extraño, así medio superfluo que está en la política, lo hagamos a un lado y empecemos una etapa nueva donde quienes queremos dar un paso adelante no dejemos de perder lo que somos, antes que empresarios, antes que políticos, antes de comunicarse, todos somos mexicanos, yo lo que estoy produciendo es una nueva era, un reencuentro donde celebremos la diversidad, celebremos nuestras diferencias, nos abracemos, porque más allá, insisto, de cualquier partido político, más allá de que pensemos en tal o cual religión, más allá de nuestras convicciones en la economía, todos creemos lo mismo, un mejor país y queremos que nuestras familias les vaya bien, yo en eso voy a estar absolutamente concentrado en trabajar. y nosotros vamos a estar concentrados en seguirte los pasos para ver que estés cumpliendo lo que nos estás contando, Gustavo, muchas gracias. Claro que sí, síganme en las redes sociales, ahí estoy en todas, yo mismito le pongo ahí mis tweets, mis posts en Facebook, así es que se valen las críticas, bienvenidas, sobre todo hay que estar en contacto. Pues muchísimas gracias, Gustavo, de hoy estamos al pendiente de lo que vaya pasando en esta carrera por la presidencia de la República Mexicana y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, apenas empieza, va a estar sabrosa y vamos a ganar. Perfecto, pues muchas gracias y gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros conociendo pues a los personajes, a las personas, a los ciudadanos, a los políticos que quieren llegar también al poder para seguir manejando a México. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.